Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este, en nuestro canal, gente. Yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch y ¡comenzamos! Bienvenidos un día más, gente. Bienvenidos a estar por aquí. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por pasaros por los vídeos. De verdad, muchísimas gracias. Y no he empezado a hacer los directos, si os soy sincera, porque tengo el micro. Lo tengo horrible. El micro, yo no sé qué me ha pasado, pero me he puesto a limpiarlo. Y me suena horrible. Creo que ya lo he vuelto a configurar bien. Así que si este vídeo, que es el último, veo que está bien configurado, pues el... A ver, no os voy a asegurar día, pero esta semana, por lo menos empezaré a hacer ya la prueba para que corra bien el juego. ¿Por qué digo eso? Porque tengo que ver la configuración, porque va, pero súper lagueado. Tengo que cambiar unas cosas y va fatal. Vale, con control... Con este, vale. Ok, gente. No juzgadme. No juzgadme que yo voy fatal con la bolita, ¿eh? Vale, no puedo, ¿eh? No puedo. Yo con la bolita, os lo he dicho, no puedo. Tío, no. Aún encima me... No puedo. Tío, quiero jugar, pero es que no sé con ella. Es que creo que este mapa no es idóneo. No, mierda, me están reviviendo. Bueno, no pasa nada. No ha llegado. Pua. Pua. No puedo. No puedo hacer el golpe. No puedo hacer el golpe, gente. Y aún encima tengo que recargarme. Cago en todo. ¿Por qué no he recargado? Tío, me siento que estoy haciendo más. Eh, lo siento, pero es que me noto que estoy haciendo más. Es que es control, pero no lo hace. No lo hace, no lo hace. Tío, creo que me voy a... Tío, creo que me voy a... ¿Dónde está? Creo que me voy a... Vale, 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 vale. Bueno, por lo menos me he dado por saco un rato. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Vale. No, mierda, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, lo siento, no puedo. No soy buena con la bolita, lo sé. Es que no lo puedo, no sé. No sé, gente, no sé, no me sale. ¿Quieres prohibírmelo? Espérate que este me lo va... ¿Por qué no lo golpea? Ahí. No sé por qué no lo golpeo. No lo sé, gente, no lo sé. Pero bueno, oye. He matado a cinco. No sé ni cómo lo he hecho. Pero la estoy probando. Tío, eh... Vamos a ver. Yo cojo... Creo que voy a ponerme más así que otra cosa. Vale. Venga, va. Eh... Tío, eh... Estoy en una partida rápida, ¿vale? Quiero practicar, pero... Nada, eh, nada. Me cuesta muchísimo. Pero bueno, gente. Poco a poco, ¿vale? Si me cojo de aquí... Bueno, le estoy dando por saco. Le estoy dando por saco. Que es lo que cuenta. Que es lo que cuenta dar por saco. Así voy más rápido. Pero me da igual. Vale, vamos. Vale, venga. Vale, voy a darle... No, pues le doy. No le doy, no le doy. Pero bueno, no pasa nada. Tío, déjame en paz. Estoy seguro que ha venido por mí. Es que estoy seguro. Estoy seguro que ha venido por mí, pero... No sabe que yo soy fatal. Pero tío, ¿para qué me queréis bloquear? Si sabéis que no sé. No sé... No sé si se han dado cuenta. No sé si se han dado cuenta, pero... No lo sé. No sé tirar. No sé hacerlo. Pero bueno, no pasa nada, gente. No pasa nada. Tío, es que... Es que me lo habéis dicho y he intentado hacerlo, pero... Es que quiero que veáis mi nivel con nuestro querido Breaking Ball. Es que no le doy. Creo que... Creo que hago muchísimo más así. Tío, me da igual, eh. Voy a por ella. Me voy, me voy, me voy, me voy. Soy una bolita. Vale, me voy así, me parece que... What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero cómo ha muerto? Pero encima da tres. No lo sé, gente. ¡Eh, eh, eh! Que llevo al 94 este. 95. Tío, no sé cómo hacerlo, pero yo tiro pa'lante, gente. Yo tiro pa'lante. Yo tiro pa'lante. Yo aquí me meto. Pfff. ¡Pobre tica! ¡Pobre... ¡Pobre de este! ¡Pobre tico! Tío, me estás de jodido, pastillando. Me he dicho otra cosa, pero me estás pastillando. Voy a ir a por esta, voy a ir a por esta. Es que no, es que... Tío, he hecho seis. Y he muerto cuatro veces. Os digo la verdad. No entiendo ni cómo, eh. No entiendo ni cómo, eh. No lo entiendo cómo, pero allá voy, eh. Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy. Allá voy, allá voy. Es que no puedo, gente. Es que no puedo. No sé controlarlo. No sé controlarlo. Tío, es que no puedo. A ver. Tío, a mí me bloquean como si yo supiera. Ay, por favor, por favor. Tío, se le acaban muy pronto las balas. Se le acaban muy pronto las balas. Pero es que no... No sé, gente. No... Me cuesta muchísimo. Fer... 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 Voy a poner hamster. Hamster. Fer... 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 Fer hamster. Voy a... Voy a por lo menos a decirle que es la primera vez. Es que... Es que fatal, eh. No sé, gente. Sé que yo, de verdad, miro a los... Me tengo que ir. Vengo por aquí. Me voy a meter aquí. Vale. Yo voy disparando. A que me cargo a esta. Bueno, no pasa nada. Es que si lo hago es que sé que me voy a ir. Sé que me voy a ir. Y es que me da... Me da exactamente igual. No sé si lo podéis comprobar. Es que no puedo, tío. Y he hecho ocho. No sé. No me gustaría perderla. Espera, te voy a elegir a... A esta. Vamos a ir deprisa, gente. Vamos para allá. Es que no, no me gustaría perderla. Tío, pero... A ver. Me lo paso bien con... Con ella. ¿Ves? ¿Ves cómo me la he cargado? ¿Ves? Hostia. Me... Me... Uy. Me ibas para afuera, eh. Ibas para afuera. Que lo sepas. ¿Quién? ¿En serio? Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La... Esta. ¡Ey! Miren, que me tira. Me tira, eh. Que le doy, eh. Le doy para atrás. Es que está detrás, eh. Vale. 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 Eh, 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 eh. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Si me hubiera dado... Espérate que voy. Me voy a arrepentir. Ya os lo digo ya. Yo no soy una experta en nuestra querida bolita. Pero bueno. No esperéis gran cosa, ¿vale? De hecho... A ver. Aquí os la tengo. Tengo esta skin que me mola bastante. Y la voy a dejar ya. A ver. Yo no lo... Yo no me logro hacerlo, gente. A mí me lo abre. Me abre la bola. No lo entiendo. No va. No puedo, gente. No puedo. No puedo, eh. No puedo. Yo no puedo. Epa. Vale. No. Es que la he visto. La he visto de refilón, gente. La he visto de refilón. La he visto de refilón. Mira que me gusta bastante la bola. Pero es que no le doy. Control izquierdo no le doy. Control izquierdo es este. Sí que es. Sí que le estoy dando. Pero no sé darle... Ir a del hámster en aumento. Ir a del hámster en aumento. Sí. Ir a del hámster en aumento. Bueno. Vale. Va afuera, va afuera. Y cago en su madre que se me ha quedado. No puedo. Se me ha quedado a... Pero tío. ¿Por qué yo que estoy ahí? No han venido a ninguno a ayudarme. Bueno. Ha venido la moira más tarde. Pero no ha llegado a tiempo. Bueno. Un 53. Epa. 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 Me la he comido, eh. Me la he comido, gente. Me la he comido. Me tengo que ir, me tengo que ir. Me tengo que ir, tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. Vale. Va afuera. Va afuera. Uy. No sé ni cómo te has librado. Ahí va. Eh, 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 eh. Que no la había visto. No la había visto. No sabía que estaba por ahí. A ver, voy pa'cá, eh. Voy pa'cá. Va afuera, va afuera. Vale. Vale. Va afuera, va afuera, va afuera. Va afuera. Va afuera. Hombre. Aunque he puesto. Oye, que me ha salido bien. Que he hecho seis. Y solamente he muerto dos veces. Ante. Ni yo me lo creo. Vale. Ni yo me lo creo. Necesito irme. Necesito irme. Necesito irme. Necesito irme. Ay, me he quedado atrapado. Perdón. No le he dado bien. Pero, oye, no está mal, eh. Para lo que. Tío, para lo que empecé yo a jugar con ella. Con la querida bola. Creo que voy demasiado bien, eh. No, no, no. Y es que no veo a nadie. Es que lo estoy viendo. Es que dos arriba. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un poco batalla. Vamos a darle... A parar un poco. Eso es lo que quiero. Gente. Contra Orisa. Nuestra querida Zarya. Zarya le da por saco, eh. No, no, no. Porque le está curando. Ni cago en todo. Qué suerte estás teniendo. Qué suerte estás teniendo. Qué suerte has tenido. Vale. Una menos. Una menos. Le da... Le damos. Nosotros le damos. ¿Veis? ¿Veis como Zarya no pone resistencia? ¿De dónde vas tú, eh? Eh, me, me. A puñetazo. Yo a puñetazo limpio. ¿Qué dices? A puñetazo limpio. Espérate que me lo matan. Espérate que me lo matan a este. No quería a este. Quería al otro. Vale. Tenemos a esta. Que nos va a venir por aquí. Vale. Vamos a venir. Porque está la sombra. La sombra. La sombra. Es por saco. Vale. Vamos. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Ven, 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 ven. Vale. Hay quitos. Hay quitos. Hay quitos los tres. Uy. Te ha salvado el otro, eh. Te ha salvado el otro. Te ha salvado el Zenyatta. Bueno. Si me da igual. Que me des. A puñetazo limpio. Ya lo sabéis. Bueno. Ya no podía más. Gente. Si no me curas. Ya más no puedo. Vale. Voy a elegir otra vez. A Breaking Ball. Porque quiero que sea. Más o menos. Una partida con ella. Bueno. Con él. Es que acabo de salir con ella. Hamster. A tope. Vale. 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 Venga. 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 Una menos. Hola. no. No sé ni cómo lo he hecho. No sé ni cómo lo he hecho. No puedo. No puedo. No puedo. No no puedo tanto. No puedo tanto gente. No puedo tanto. No puedo. No puedo, no puedo, lo siento, lo siento No puedo Vale, vale, vale Vale, no pasa nada, no pasa nada Vale, no pasa nada Necesito voltearme un poquito Vale, ahí Dios, ¿dónde está? ¿dónde está? Se ha venido para acá Vale, vamos Es que claro, es que está mal, eh Vale Vale, vale, vale Necesito irme Necesito irme Se me ha ido para aquí este Ok Oye, pues estoy contenta, eh Dentro de lo que cabe, no está mal No está mal, no está mal Oye, que me ha gustado y todo Mira, no me ha salido tan mal, eh Oye, estoy contenta Muy contenta La verdad es que los dos Gente, la de... Justamente la de Sigma no la tengo Pero la de la de el no sé si es por la temporada 9 por lo que sea, pero no se me está dando tan mal o ya puede ser que como ya también llevo un año ya jugando Overwatch, porque yo he jugado Valorant, pero no he jugado Overwatch, y yo con Valorant, digamos voy bastante bien pero es un juego muy diferente es diferente justamente a Overwatch, las mecánicas y se nota, se nota y estoy bastante contenta oye, me ha gustado el momento en que he hecho la caída y que la he conseguido al final creo que le estaba dando el mayúscula todo el rato, me da el control pero bueno, no pasa nada gente, espero que hayáis disfrutado de la partida, si tenéis algún consejo serían bienvenidos y ahora sí que sí me despido de todos vosotros, nos vemos en un próximo vídeo, chao, chao y love, ¿qué pasa loco? la pantalla Gracias por ver el video.